Bueno y nos acompañan en este momento Saúl Toribio y Miguel Paulino Gueguelo, mi gran amigo. Vamos a hablar con ambos acerca de una actividad cultural que ha comenzado a sonar en los medios de comunicación con relación a artistas, cantantes, Franco Macorizano, que vienen en los próximos días, creo que es el jueves que cae la actividad, ¿verdad, Gueguelo? Y vienen a cantarle a San Francisco, pero que sean ellos que lo digan. Buenos días, Gueguelo, ¿cómo tú tal? Buen día a todos ustedes, nuestro televidente. Un placer estar una vez más. ¿Y qué dice acá, allá, mi querido hermano? Buenos días, Armado, Yedjan, Carolina, todos los televidentes. Ya no me atrevo a decirte como te decía antes. ¡El perro, el perro! ¿Cómo se siente San Francisco de Macoriz y la cultura? Y ustedes que están tratando de empujar esto tan necesario en nuestra ciudad. Primero con la pregunta del licenciado Amado. Este es uno de los proyectos que yo creo que deben de ser, que son propicios en un momento que para nadie es un secreto, en que estamos en una degradación increíble en términos sociales, en términos participativos y oportunidades para los jóvenes en el área cultural. Es un evento donde nosotros reiteramos la valía de hombres y mujeres que son parte del legado histórico-cultural de esta ciudad. Por eso el tema, el nombre del evento que se llama La Historia, Este Sí Es Mi Pueblo. Este Sí Es Mi Pueblo, una reafirmación concreta de que verdaderamente hay hombres y mujeres de valía que cada uno en sus respectivas áreas ha puesto, no vamos a utilizar el cliché, ha puesto en alto el nombre de esta ciudad, sino que son verdaderos exponentes del arte de nuestro país. Y con respecto a la pregunta de Carolina, realmente el pueblo siempre está en cultura, porque la cultura es todo lo que el hombre hace y se va transmitiendo de generación en generación. Ahí se diferencia de la civilización, que es otra cosa. Sin embargo, un aspecto de la cultura, que es la parte artística, porque, bueno, me repito, la gastronomía, la forma de vestir, la forma de cómo construimos los alimentos, cómo construimos nuestra casa, hasta de enamorarnos, eso forma parte. De la acción cultural. En la parte artística, que es ya más lúdica, más entretenida. Sí, es así. Eso que tú dices, porque antes, para requebrar una chica, tú le decías un piropo. No, y... Ahora no, ahora le pregunto, mira acá, ¿te tengo una de las cervezas, muchacha? No. ¿Y qué es esto? Pero es verdad, Carolina. Y agregando algo a lo que dice Saúl, es entendido, y nosotros podemos como ejemplo, hay una tradición o cultura gastronómica, de creencias religiosas, en todas las manifestaciones, y nosotros no vemos, por ejemplo, el Chen Chen, en esta zona, nosotros no somos asiduos a consumir el Chen Chen. Entonces, eso nos referimos. El tema es amplio, que ojalá un programa como este, con la calidad y la seriedad, yo planteo sobre la necesidad de ya nosotros retomar este camino, pero con prioridad y responsabilidad de lo que puede ser un desarrollo cultural de nuestra ciudad. Pero volviendo al tema que nos atañe, porque estamos aquí, yo creo que toda la comunidad no debería de perderse un evento de este tipo, que de verdad, ustedes no se imaginan cuán grande ha sido el esfuerzo, cuán grande ha sido la integración de personas, porque la gente tiene el interés, la gente quiere. Entonces, es un llamado con este evento a la necesidad de los espacios, es un llamado a la integración, de que el arte no es sectorizado, sino es parte de la esencia del ser humano. El arte no tiene política, no tiene... No, 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 eso va alejado de todo. Yo creo que es lo único puro que viene desde los tiempos de la caverna, con lo que el ser humano ha podido preservar. El evento es este jueves 10, en el Teatro Regional de la Universidad Nordestana, le puedo asegurar que con una reserva cultural como Saúl Toribio, Daco y un sinnúmero más de personas que están colaborando con nosotros, se van a dar un banquete y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta tierra. ¿En qué consiste entonces la actividad? Si se puede adelantar quiénes van a estar en escena, cuáles artistas se van a presentar. Vamos a contar de una forma divertida la historia de este pueblo. Contaremos con artistas de la talla de Adalgisa Pantaleón, Henry Hierro, Jacqueline Esteves, Yomaira, Giovanna, Los Hierro, reitero, Fray Martínez, el ballet de la UAS, el ballet de la UNE, el ballet clásico danzante. O sea, vamos a rejugar con lo que nosotros contamos como reserva humana y manifestaciones de nuestros artistas para recrear desde nuestros inicios a principios de siglo lo que es la historia cultural de la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Pero será contada solamente de manera musical o también tendrá teatro? Todos los géneros, todos los géneros, pero sí como protagonistas a todos nuestros artistas. Correcto. Justamente de eso se trata, de contar la historia en término cabal dentro del arte. Es decir, cuando hablo del término cabal me refiero a las manifestaciones distintas, que no solamente es un musical de por sí. Yo diría que una operata prácticamente, guardando la diferencia, pero para que nos entiendan. Por ejemplo, se sabe que a principios del siglo XIX aquí en nuestro pueblo venían los moradores, por ejemplo, de la periferia, de Pontón, por así decir, un lugar de donde llegaban hasta el centro de la ciudad, hasta el parque, con procesiones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, escenificado, o más bien, con la esfinge de representación de una paloma blanca, que eso es lo que representa el Espíritu Santo, a nivel de religiosidad popular y a nivel de catolicismo. Entonces, cuando llegaban al parque, en una forma liberadora, libertaban las palomas blancas y comenzaban entonces los palos a tocar, a cantar y a bailar. Y tenemos una reminiscencia montada para esos fines, este jueves 10. Pero aparte de eso, yo quisiera también recalcar un término que yo siempre utilizo y es que el pueblo consume lo que el poder le da. y te dirán, ¿y qué se refiere a eso? Bueno, que cualquiera dice, bueno, pero yo no voy, no por criticar, pero por decir, bueno, en el caso mío, yo no voy al estadio a ver las patronales, porque, a ver, a escuchar todos esos diqueartistas diciendo sandesas y malas palabras. Vulgaridad. Vulgaridades, bueno, pues, entonces, el pueblo va porque eso es lo que el poder le brinda. Entonces, nosotros que somos parte del poder, en este caso, artistas, gestores, productores, vamos a brindarle al pueblo entonces algo digno de San Francisco de Macorís con un espectáculo sin desperdicio, contando nuestra historia con las artes. Jueves 10, la hora. Jueves 10, de una forma, de una forma cronológica, nosotros vamos a tomar, porque es imposible, en el laxo de una hora, y además de eso, las condiciones, nosotros, damos la gracia de antemano a la Universidad Nordestana, en la persona del reverendo Isat y del administrativo licenciado Martínez, que quienes han dado todo su apoyo y el aporte para realizar esto, pero, este, a veces con falta de tecnicismo para uno lograr uno montaje a nivel de un teatro nacional, pero creo que, que sin caer en la jactancia y en la arrogancia, es un evento que muy pocas veces se puede ver en esta ciudad, y más con un talento criollo. En este momento, yo pienso que cabe muy bien, yo acabo de enviar una foto a la tabla de mañana, José, si me la puedes poner, yo creo que encaja bien, porque se trata de uno de los personajes que más abogó por el arte en San Francisco de Macorís, y por eso lo quisimos tanto. Es una foto de un momento que tuve con William García en su programa. Sí, señor. Creo que fue... Puedo decirte que donde quiera que él esté, si no está escuchando, él sabe que cada momento lo mencionamos y estuviese siendo protagonista de este proyecto, que es lo que nosotros, que es lo que nosotros vociferamos, que debe de haber una integración de todos los sectores. Mira, ustedes ven que yo ando en paz, que yo ando tranquilo, no estoy peleando, la gente dice, pero a veces hay forma de decir la verdad. Mira, ustedes no se imaginan las puertas que nosotros hemos tocado porque para nadie es un secreto. Tú decías una gran verdad, la educación es parte... Mira, yo lo sé mejor tanto como la salud. Sí, fundamental para el desarrollo. Entonces, nosotros no podemos presumir de un desarrollo urbanístico, de un desarrollo industrial cuando la base no es tan sustentada en la educación. Eso es verdad. Formación, cultura. creemos y estamos seguros que nosotros no vamos a, en un momento determinado, cambiar la forma de pensar de todo el bombardeo cultural que nosotros hemos tenido, pero hay una gran parte de la sociedad que clama por una cosa. Entonces, nosotros somos los responsables de llevar eso y por eso estamos invitando a toda la comunidad a que asista este jueves al Teatro Regional de la Universidad Católica de Nordestad. Saúl, ¿cuál es la participación del ballet? Justamente representar esa parte que tiene que ver con la religiosidad popular unida, muy unida a la creencia católica del Espíritu Santo. Recuérdate que nosotros antes de 1899 que coincidió con la muerte de Lilis, de Ulises Herox, lo que celebrabamos era justamente el día de San Francisco que fue antes de ayer. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, los jóvenes franco-macorizanos, no sé si será el aire que le trajo los genes de los macorijes porque los exterminaron, pero como que se quedaron impregnados en el aire y siempre ha sido un pueblo contestatario. Entonces, en ese momento, claro, comenzaron a celebrar aquí la muerte de Lilis y coincidió que fue 26 de enero, día de Anaís a pie o de Santa Ana, que es lo mismo, y entonces ya de ahí para adelante se quedó la celebración de Santa Ana. Entonces, justamente, venían esas prosecciones desde las periferias del casco urbano, vamos a llamar, para entonces juntarse y celebrar las fiestas con palos, salves, bailaderas. Entonces, esa reminiscencia nosotros vamos a hacer en ese momento. Quiero también destacar algo, aparte de la educación, tiene que ver también con eso, el asunto cultural. Es imposible nosotros poder, por ejemplo, competir con ciudades o naciones que nos llevan a nosotros años luz en asuntos tecnológicos, por ejemplo, por así decirlo, o infraestructura industrial. Ahora, la cultura nuestra, lo que nosotros poseemos como pueblo, como Dios sincraya, no la tiene Alemania, ni Estados Unidos, ni Francia, la tenemos nosotros. Entonces, por eso es que debemos darle importancia. Por eso es que los pueblos interactúan culturalmente, porque lo que tú tienes no lo tengo yo. Y hago un llamado a los señores comerciantes, industriales, la gente de dinero, señores, involúcrense en la cultura y en el arte, porque eso es importante. Miren, Santiago, por ejemplo, tiene un gran avance artístico-cultural, porque los primeros que se involucran con los muchachos perdedores de tiempo, como decían los que probábamos con cultura, y que él y yo tenemos toda la vida perdiendo tiempo, y seguimos, y vamos a morir perdiendo tiempo. Ellos se involucran con ellos y hoy tienen la 37 por la tabla, el centro de la cultura, casa de arte, y tienen un sinnúmero de edificaciones e infraestructura y centros, entidades culturales, porque se involucran los perdedores de tiempo, los muchachos que hacen cultura con los empresarios. No, y debemos, y si hacemos referencia, no podemos ir a muchísimos países, porque nosotros nada más estamos pendientes a copiar cosas que verdaderamente no nos benefician. Estuvimos nosotros en un coloquio interesantísimo sobre la transformación de esos barrios, a lo que nosotros llamamos barrios bastante malos de Medellín, de Colombia, como por medio del arte, han logrado la transformación y la adquisición de recursos y mano de obra para trabajo. A lo que se refería Saúl, pero nosotros somos muy subgenery, nuestra society es muy subgenery, cuando él hablaba, es que es una mezcla grande, tenemos tantas cosas, por ejemplo la de los macoríes, que nosotros nos catalogan nuestra forma, nuestra expresión, nuestra fuerza, proviene de ahí, y yo me reía en días pasados hablando con Saúl, que nosotros somos, vuelvo y reitero el término tan subgenery, porque aquí hay varias instituciones ahí hay uno, porque yo creo que el mejor, el mejor nombre que yo he visto que le han puesto a un grupo es el de los macorizanos ausente, que es una serie de élite de nuestro pueblo que vive fuera, pero no hay mejor nombre, ausente, vienen una vez al año a celebrar, que yo debería de ser la conmemoración, porque todavía no tenemos en el área de nosotros absolutamente nada que celebrar, lo hablo con responsabilidad, lo hablo con prioridad, lo hablo con 35 años de trabajo en la calle, perece, déjeme terminar, entonces, vienen señores, es bueno decirlo, ustedes no lo dicen porque todavía hay compromiso, vienen, vienen para el aniversario de la ciudad, y yo veía que le hacían unas fiestas con los banquetes y todo el derrocho de wiki, y nosotros mendigando para nosotros mostrar lo mejor de nosotros, coño, mano, final actividad, yo sí quiero también que me den un break a la gente que de forma responsable nos han llamado, vengan, cuenten con nosotros, porque también nosotros como nos, aunque ustedes tienen sus anunciantes, no sé si nos los permiten, sí, se acabó el tiempo, pero a esas gentes, señores, definitivamente, gracias del alma, gracias por la generación que se le ha negado el espacio, gracias por la generación que viene, ¿quiénes están apoyando? algunas empresas que nos han llamado Ruamar, Ruta 56, Amado Almanza, Asociación Duarte, hay que destacarlo, Olmedo Cava, nuestro senador, pero este es un proyecto que debería de estar de todos, de todos, porque ya Saúl y Eguelo son dos fichas que la conocen en este país donde quiera, y no nos vamos a cansar de trabajar, el llamado final. Un elemento importante ya con la parte de la actividad, a veces uno va a una actividad y se extiende demasiado, ¿cuál es el tiempo que ustedes tienen aproximado, cronometrado para la actividad? El tiempo cronometrado, vuelvo y reitero, como es un musical, es de una hora y diez minutos, pero de entretenimiento, de entretenimiento puro. Es decir, que uno no va a salir ahí a la hora de la mañana. ¿Y el precio? ¿El precio de entrada? Mira, el término ahora tempranito, nosotros tuvimos una breve reunión, hubiese sido preferido por nosotros que fuera completamente gratis. Ya de por sí se han regalado muchísimas invitaciones, pero debido al compromiso económico, desde el soporte técnico, muchísimas cosas, hemos acudido a mil pesos por personal que pueda colaborar, el que no, que entre así. ¿Me entiendes? Haz un llamado final para que la gente acuda a esa actividad el próximo jueves, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, que lo haga. Queda un minuto. Que lo haga mi compañero Saúl, que habla más bonito y más fino que quiera. Bueno, yo pienso que es un compromiso de todos que se siente Franco Macorizano y el que duele esta sociedad asistir el próximo jueves 10 a las 8 y media de la noche al Teatro de la Universidad Católica Nordestana a presenciar este banquete artístico, la historia, este sí es mi pueblo. Bien, gracias a Saúl Toribio, gracias a Miguel Paulino por darnos todas estas informaciones acerca de esta actividad cultural interesantísima el jueves 10 en el Gran Teatro de la Universidad Católica Nordestana. Ahí estaremos.